Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la lectura del acta de falla y adjudicación de la Comunicatoria Federal 012, que comprende cuatro paquetes, los cuales van a ser imputados por recursos federales. A nombre del arquitecto, por ejemplo, es la primera cosa, Secretario de Inferestructura y Comunicaciones del Estado, el servidor, continuamos a contribuir a la Universidad de Jenas Campel, director de licitación y control financiero del Estado Лánosp seekers director de Administración de Militar, ord手 que sino más cont perpetual con el personal de licitaciones que es el artículo Artafelú López, colour de Divisitación y dos visitantes. Respecto de este paquete, se les hace el comentario, y con fundamento en el artículo 2, artículo 27, facción 3, de las mismas obras públicas y servicios relacionadas con las mismas se Se divide el fallo y la publicación de las obras antes mencionadas, el cual quedará comprendido dentro de los 30 días naturales contadas a partir del plazo establecido originalmente para el padre, y cuya ratificación será a través del sistema de compadre dentro del plazo señalado. Y no hay más asuntos de entrada, será por terminado el presente acto, el día de su inicio, que van para encontrarse los que incluyeron en el terreno, y para resolver todos los efectos políticos que hay en el lugar. Gracias. 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 Gracias.